Hola amigos, en el espacio de Demiseta Channel vamos a hacer una pausa en lo que se refiere a las explicaciones de la PN Racing World Cup. Sí, ya sé, habéis hecho todos un poco de uff, a ver qué nos va a enseñar este. Y vamos a hacer un reportaje sobre otro gran evento, sí, ahora vais a hacer todos, un gran evento relacionado con el radiocontrol que reunió a más de 100 pilotos y que se disputó también el pasado fin de semana en Vallalta, el fin de semana, si no recuerdo mal, del 28 de octubre. En ese evento de coches radiocontrol escalas y crawlers, ya os informamos en su día de la preparación de ese evento, pues en ese evento, que estaba enmarcado en una fiesta de toda la localidad, de San Iscla de Vallalta, relacionada con las setas además, con los bolets, pues bien, en ese evento, que fue un espectáculo, por lo que me han dicho, yo no pude asistir, pero sí que Uri, por ejemplo, asistió, Chusta también, y mucha gente del mundo del trial radiocontrol, pues bueno, uno de los miembros de Teteba y Alta, Adriá, Adriá Albalat, nos ha cedido imágenes que grabó él personalmente, que son súper potentes, y pues lo que hemos hecho es montarlas y acabarlas de editar y poderos enseñar este vídeo grabado allí, para que os hagáis una idea de cómo se lo montan esta gente. Os pongo en antecedentes, pues bueno, es una festividad familiar relacionada con las setas, hay pues paraditas de artesanía, hay paraditas gastronómicas, y pues muchos patrocinadores del evento de radiocontrol montaban cada uno de ellos un tramo de trial, algunos más difícil, algunos más fácil, unos hacían una prueba de arrastre, etcétera, etcétera. Los participantes, cada uno con su tarjetita, pues iba a estas pruebas en el orden que le tocaba y participaba en ellas con un tiempo, con unas puntuaciones que luego se ponían en común y eso daba unos ganadores. No me enrollo más, os dejo con estas imágenes preciosas y espero que las disfrutéis. ¡Suscríbete al canal! 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 Como en todas las carreras, hubo una serie de pilotos que se llevaron las primeras posiciones, en este caso, para que veáis la igualdad y el nivelón de esta gente, hubo tres participantes que empataron en puntuación, además en una puntuación bajísima, ya sabéis que el trial, cuantos menos puntos, mejor, porque quiere decir menos penalizaciones. Pues empataron a una puntuación bajísima y se llevaron el título, pues los tres. También hubo más premios, entendemos que al piloto más joven, etcétera, etcétera, y se hizo una entrega de premios muy solemne, y ese ha sido un poco el resumen en imágenes, gracias a Adrià, que os hemos podido dar a vosotros. Estaremos, por supuestísimo, muy atentos a más cosas que organice la gente de Tete Vallalta, porque ya veis cómo las gastan, y bueno, pues en la medida que podáis hay que ir a todas. Así que espero que os haya gustado este vídeo, si es así, dadle al me gusta, si tenéis cualquier duda o información que queráis, nos la remitís y os pondremos en contacto con la gente de Vallalta, y como no, pues lo de siempre, dadle al me gusta o al no me gusta, en el caso de que os guste o no os guste el vídeo, y suscribiros a nuestro canal, si todavía no lo hubierais hecho. Nos vemos mañana en siguientes vídeos, esta vez ya con el señor Pien Racing, aquí, en nuestro estudio, para contestar algunas de las preguntas que ya nos habéis pasado, y las que nos escribiréis seguro, hoy mismo. Nos vemos mañana con Philip de Pien Racing. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!